En estos días me has llenado de amor, de cuidados, de atenciones, de todos los mejores días de mi vida. Por lo tanto, hija mía, te heredo mi casa, muriendo yo. Esta es tu casa, es tuya. No vuelves aquí, no. Esta es tuya. Ay, ¿cómo creer? Te la estoy heredando en vida. Esto es tu casa y nadie te sacará de aquí. Es tuya, mi niña. ¿En dónde está Arnulfo? ¿En dónde está la potrilla? Te lo juro que no lo sé. No ha venido por acá, de verdad. ¡No! Entonces, ¿a dónde más iría si no tiene a nadie más en el mundo? ¿O ya hay alguien más que pueda ayudarla? No, no, no tiene nadie en la vida. A nadie. De verdad. Te lo juro, Hilario, José. No sé dónde está, no lo sé. Más te vale que me estés diciendo la verdad. ¿Por qué te estaré vigilando? Y ni se te ocurra escapar como lo hizo ella, porque te buscaré. Te sacaré de donde estés. ¿Eh? Si viene por acá, te aviso inmediatamente. Además, no tendría por qué escapar. Ella no está aquí y... Y ni creo que se pare por aquí. La vendí, Hilario. La vendí. Si se le escapó, es culpa de ustedes, ¿no, amiga? Ya le salió más lista que todos ustedes. ¿Saben? Ella se les escapó en sus propias narices. Aquí. Aquí pasó todo. ¿Y cómo fue? Me preguntó algo, volteé yo confiado, después sentí un golpe y vi negro, me caí al suelo. Pasó todo muy rápido. Me acuerdo que se me quedó viendo con el tronco que me había pegado... Uno de nuestros mejores clientes estrella, sus contactos, sus beneficios, los estamos perdiendo. Porque se le prometió una hermosa joya y no se le dio. Y tú estás viendo muy blandito, amor. Y no regresas hasta que no la encuentres. La quiero viva. A los dos los quiero vivos. Otro, no he acabado contigo. La quiero viva. ¡Cati! No, 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 no. Primero, pide un deseo. He pedido tantos deseos, abuelita Joaquina, desde que era niña. Tantos. Que ya no creo en los deseos. Yo también he pedido tantos deseos de que mis hijos se acuerden de mí. Y ninguno lo hace. Yo hasta creo que se han olvidado de mí. Tal vez los deseos no se cumplen, pero los milagros sí. Le pedí tanto a la Virgencita de Guadalupe que no me fuera a morir sola y que de nuevo alguien se preocupara por mí, que me cuidara, que me amara de nuevo. Y llegaste tú, mi Alondra. Tienes toda la razón, mi niña. Olvidémonos de los deseos. Y mejor pidamos a la Virgencita de Guadalupe que te cuide. Ella sí es bien milagrosa. Mejor a ella, pídele tus deseos, hija. Virgencita de Guadalupe, por favor, escúchame. Te lo suplico. Te lo ruego. ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo? ¿Yo qué hice? ¿Qué he hecho mal para que todo el mundo esté en mi contra y quieran hacerme daño? Por favor, Virgencita, te lo suplico. Ya no quiero seguir huyendo, escapando, ya no. Hazme ese milagro que deje de tener miedo. De que los lobos ya no me persigan. Hazme invisible ante los ojos de mis enemigos. Por favor, Virgencita, sálvame. Yo ya no quiero tener miedo. Por favor, encarcelo todos mis miedos. Salve, Virgencita. Quiero vivir feliz, en paz. Por favor, Virgencita de Guadalupe, escúchame y sálvame. Salve, Virgencita de Guadalupe, 팅. ¡Salve, Virgencita de Guadalupe! Salve, Virgencita de Guadalupe ¡Mira, Virgencita de Guadalupe! Ya no llores, mi niña. Mi madrecita hará que el llanto de Alondra termine. Ella lo hará. Y ya no volverás a correr ni a escapar nunca más. Es más, hija mía, tú me has dado todo lo que nadie me ha dado en toda mi vida. En estos días me has llenado de amor, de cuidados, de atenciones. De todos los mejores días de mi vida. Por lo tanto, hija mía, te heredo mi casa. Muriendo yo, esta es tu casa. Es tuya. Abuelta, Joaquín. Esta es tuya. Ay, ¿cómo creer? Te la estoy heredando en vida. Esto es tu casa. Y nadie te sacará de aquí. Es tuya, mi niña. Es mi regalo de cumpleaños. No. 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 Buenos días, abuelita Joaquina Ya está listo el desayuno Abuelita Joaquina, despierta Abuelita 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 Joaquina, ¿por qué te me apoyaste? ¿Por qué te me apoyaste? ¿Por qué te me apoyaste? ¿Y qué me cuidarías? Abuelita Joaquina No Abuelita Joaquina Abuelita Joaquina, no Abuelita Joaquina Tú también te me fuiste y me dejaste sola Entonces es cierto ¿Qué es usted y qué es aquí en mi casa? ¿Tu casa? Esta es mi casa Soy Armida La hija mayor de Joaquina Y soy la única heredera de todo lo que dejó mi madre Y si no fuera por la vecina quien nos contó todo Tú te quedas con mi casa Y no te la voy a permitir Así que, fuera de mi casa No, no, esta es mi casa Mi abuelita Joaquina me la heredó antes de morir Ella me la dio, es mi casa Mira, papelitos hablan Yo soy la dueña de esta casa Así que tú, te vas ahora mismo a la calle Suélteme, por favor Ármate, señor Ármate de aquí ¡De garga! ¡No te largas! Abuelita Joaquina Abuelita Joaquina Abuelita 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 Joaquina 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 Abuelita Joaquina